De Sinaloa el estado Por el rancho de la tuna El señor es respetado No juzguen por su estatura Y aunque hoy esté cura las rejas Por delitos que le achacan Mas nunca tuvieron quejas Cuando su bolsa llenada No pensarán que porque ahora no tienen todo acabó El señor de la montaña y hazañas Lo convirtieron en patrón Ya se escapó dos ocasiones Las veces que burló a la ley Ahora el mundo lo conoces El Chaco Guzmán Una historia sin final Estima mucho a tus hijos Que son Iván y Alfredito Y se quedaron a cargo Tranquilo estoy sin embargo Si me ha afectado el encierro Yo que andaba entre los cerros Siempre libre como el viento Pensándome pasa el tiempo No pensarán que porque ahora no tienen todo acabó El señor de la montaña y hazañas Ya se escapó dos ocasiones Las veces que burló a la ley Ahora el mundo lo conoces El Chaco Guzmán Una historia sin final Una historia sin final